Cuando el médico le dijo, es un cáncer, yo dije, Dios me está dando otra prueba. ¿Sabes qué hice? Me compré un panchito, una coca, le digo, me vino, revienen en el tren. Va a salir todo bien. Gracias a Dios salió todo bien. ¿Cómo fue que empezaste a hacer ejercicio con Luma? Porque Luma venía a dar clases acá ya. Entonces me dice, abuela, ¿y si probás conmigo? Y le digo, ¿te parece? Me dice, sí, vení, probá. Así que en el mes de noviembre me vine, un viernes. Mi abuela es pura motivación, nos inspira a seguir, a pelearla, a que nunca hay que bajar los brazos. Vos la besa a ella y decís, si mi abuela puede, yo tengo que poder, todos tienen que poder. Empecé con las caminatas, porque yo no hago carrera ni nada, ejercicio así. Hice la caminata de 4 kilómetros y después hice la otra caminata de 3 kilómetros acá en Calzada. Así que de a poquito y voy, menos tiempo, menos tiempo, ¿viste? Porque yo me sigo mucho. La anoté en el primero, terminó recontenta y dijo, quiero ir por más. Cuando fue el segundo me dijo, lo voy a hacer más rápido que el anterior. Y lo hizo. Superó su tiempo, va cada vez mejor. Yo le diría a todas las mujeres, a todas las chicas jovencitas, ¿viste? Que tomen conciencia de todos los días palparse. Y que donde encuentren un nódulo chiquitito, lo que sea, que vayan. Que vayan al médico, que se controlen, que se controle haciéndose también un papá Nicolau. Porque es una enfermedad que avanza rápidamente.